de que se pueda permitir que la gente pueda votar en correos sin necesidad de mostrar su carnet de identidad. ¿Eso qué hace? Bueno, pues que, como ha dicho una sentencia del Tribunal Supremo, permite la posibilidad de que se puedan comprar votos y que haya gente que vaya a las oficinas de correos y entregar 10, 15, 20, 30 papeletas conjuntamente, lo cual es una auténtica barbaridad. ¿Quién ha hecho esto? Bueno, pues en Melilla lo ha hecho, Coalición por Melilla, que es un partido coaligado con el Partido Socialista y con el partido de Yolanda Díaz y otros partidos asociados también de la izquierda, y en Mojácar y en otras poblaciones menores lo ha hecho directamente el Partido Socialista. Es relevante el caso de Mojácar. ¿Por qué? Pues porque es el pueblo donde veranea el señor presidente del gobierno, donde veranea también a algunos relevantes dirigentes del Partido Socialista y en donde efectivamente hay detenciones muy relevantes y personas del Partido Socialista implicadas en esto que es una compra de voto, que es algo absolutamente irregular, que es algo que daña nuestra democracia. Es verdad que no se puede decir que se ha generalizado, lo que pasa es que cuando se permite una irregularidad de ese tipo, ¿por qué no se puede producir en otros sitios? De momento, a quien se ha cogido en estas circunstancias absolutamente lamentables es al Partido Socialista y a sus coaligados, a Coalición por Melilla. Es verdad que ha podido haber otros casos. Es importantísimo que después de estas elecciones el tema del voto por correo se regule y se regule obligando a que cualquier persona que quiera ejercer su derecho a votar por correo tiene que presentar el carnet de identidad. Si eso no ocurre, estaremos otra vez bajo sospecha en muchos sitios, porque si se ha hecho en Melilla, porque no se puede hacer en Ceuta, no se puede hacer en cualquier otro lugar de España, en donde las circunstancias con relación al voto por correo son exactamente las mismas.